¡Eh, eh, eh, Maiteón! El presidente continúa su recorrido por el lado oeste del patio de honor de Palacio de Gobierno, donde se han instalado los stands de los productores agropecuarios de la Feria Sabor, Color e Inclusión, que organizaron de manera conjunta el Ministerio del Ambiente y la Sociedad Peruana de Gastronomía. Esta es una muestra del compromiso del gobierno del presidente Ollantumala por impulsar las buenas prácticas en los cultivos, sobre todo haciendo un uso responsable del agua y un trato amigable con el medio ambiente. Podemos apreciar también entre la diversidad de productos que se ofrecen en esta feria, están la miel de abeja de Oxapampa, los quesos de Ayacucho, de Pasco y de Puno, así como también las aceitunas, las aceitunas de la región Tacna. Suscríbete al canal, Esta feria que se ha organizado en el patio de honor del Palacio de Gobierno cuenta con la participación de productores de 11 regiones del país. También podemos apreciar estudiantes de cocina quienes están mostrando sus mejores productos utilizando las recetas que se han ido elaborando con la variedad de insumos y productos agrícolas de nuestro país. Podemos apreciar productores de las regiones Pasco, Cusco, Puno, Lambayeque, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, San Martín, Ancash y La Libertad. A través del Ministerio del Ambiente también se está impulsando un proyecto de aprovechamiento de recursos naturales en las áreas protegidas. Esto busca promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables en estas zonas y para ello trabaja de manera coordinada con la población local y comunidades indígenas logrando importantes avances. El Presidente de la República ya se encuentra en el último tramo de este recorrido por la Feria Sabor, Color e Inclusión en la Casa de Gobierno que ha congregado también la participación de visitantes extranjeros. Ciao a todos. Aufutt. A. Bé Jaguar. Bé Jaguar. Bé Jaguar. Cía. En. Béan. São lessons. Béan. Béman. Béan. La República. Gracias. Algunos alcances de lo que será esta feria 2013 que se realizará desde el 6 al 15 de septiembre en la Costa Verde, en el distrito de Magdalena. Al grupo de ministros que acompañan al presidente de la República también se está sumando el titular de la cartera de defensa, Pedro Cateriano, quien también hace ya su recorrido por los stands que se encuentran en el patio de honor de Palacio de Gobierno. Vamos a conversar con Astrid Gutz, ella también participa en esta actividad organizada en el patio de honor de Palacio de Gobierno, que viene a ser, como dijo el ministro del Ambiente, un misturita, un anticipo de lo que será Mistura 2013. Muy bien, gracias. Y bueno, feliz acá de tener un, como el aperitivo de Mistura, ¿no? Probando algunas cosas, cheñendo algunos stands que vamos a ver la misma, pero más grande, con más productos. Así que va a ser muy bonito Mistura este año. ¿Qué expectativas hay, qué novedades va a traer Mistura el 2013? El ministro había, el presidente de Apega, había señalado un acuario donde se podrían apreciar recursos hidrobiológicos. ¿Qué otras novedades trae Mistura? Mira, yo de verdad que estoy encargado completamente de la Choco Expo. Entonces, esa es una novedad que yo la puedo explicar con más detalles, porque tú sabes que tomo grupos de trabajo. Y la Choco Expo de un pequeño rinconcito, que era antes, hoy ya tenemos una Choco Expo, donde vendan chocolateros del mundo entero, de Japón, de Bélgica, de Francia, de Holanda, de todo el mundo, a darnos charlas, conferencias, los vamos a llevar a las parcelas. Incluso estamos trayendo compradores de cacao para que descubren el cacao peruano. Tenemos, empezamos la primera Mistura, creo que tenemos cinco stands, hoy día tenemos más de 30. Chocolaterías nuevas en Lima, gente que usa el cacao peruano. Y bueno, es como un evento casi cerrado, aparte dentro de Mistura, ¿no? Hemos logrado crecer y difundir lo que es el cacao peruano. Y eso es bueno, porque hoy en día llegan gente, preguntan, ¿de dónde es ese cacao? Ah, es de Piura, yo quiero esto, porque yo soy de Piura, o sea, ya se está hablando el cacao peruano. Yo veo toda esa parte, no estoy parte de la otra organización, por eso no te puedo dar tantos detalles. Pero lo del Expo, el Cacao Expo, es un tema muy importante. La Choco Expo es un tema importante y sobre todo, nunca se había traído chocolateros, por eso es muy interesante para todos los estudiantes de pastelería de poder asistir, porque son gente, son los dioses del chocolate que nos van a dar charlas. Y bueno, los tenemos acá en Lima, no hay que viajar lejos para verlos, que va a ser muy, muy bonito. Y bueno, dentro de la Choco Expo vamos a tener, por ejemplo, también un desfile de sombreros de chocolate, diseñado por nuestro amigo Sergio Dávila, ¿ya? El desfile se va a hacer un día, después quedarán los sombreros, tenemos la hora loca del cacao todos los días, tenemos los bailes típicos, tú sabes que en las diferentes comunidades que visitamos, siempre cada comunidad tiene un baile del cacao, que es algo muy... Entonces, dentro del espacio del cacao, que siempre es dulce, donde no puedes salir sin sonreír, también hay mucha activación, mucha diversión y es algo muy bonito, sobre todo con partes culturales de sitios tan lejanos, que es el Amazonas, que son toda la selva que mucha gente a veces no conoce todavía, ¿no? Entonces, Astrid, aprovechemos la cámara de Té de Perú para invitar a toda la población peruana que no se pierda esta Mistura 2013. De ninguna manera pueden enterrarse en la Mistura 2013, creo que cada año intentamos mejorar las cositas del año anterior y siempre habrá cosas que mejorar, pero yo creo que va a ser una... un mistura muy bonito, diferente también por el lugar también donde se va a hacer, justamente vamos a descubrir este acuario, yo mismo soy así impaciente verlo y... y de ninguna manera pueden dejar de ir a la Choco Expo. Nos vemos en Mistura. Muchas gracias y éxito. Gracias. Ha sido Astrid Gutsche quien nos ha adelantado lo que será la Choco Expo en Mistura 2013, donde se dará la presentación de 30 stands con chocolateros y productores de cacao de diferentes partes del Perú, poniendo en valor ya este producto que está ayudando también a los productores a superar la pobreza y poniendo el cacao del Perú ante los ojos del mundo. O sea, Astrid nos ha anunciado que van a llegar chocolateros especialistas de diferentes partes de Europa que son los que preparan los mejores chocolates del mundo, pero con los insumos que son peruanos, sobre todo nuestro cacao. Vamos a tratar también de conversar con el Premier Juan Jiménez Mayor para que nos comente la iniciativa del Gobierno para lograr que Mistura tenga una oportunidad de mostrar sus características al Perú y al mundo a través de las pantallas de TV Perú desde el patio de honor de Palacio de Gobierno. Ministro, importante la relación entre el productor agrícola, entre los cocineros y sobre todo poder apreciar esto en Palacio de Gobierno. Sí, es un mensaje claro del Gobierno, del Presidente Humala, de poder involucrar al país en un proyecto que es muy importante, que es la gastronomía y la identidad cultural. Nosotros estamos orgullosos de la gastronomía, de la comida peruana, de nuestra cultura y hoy día en esta actividad que se ha realizado en el patio de honor de Palacio, lo que queremos, además, abriendo las puertas de Palacio para que todos los ciudadanos y ciudadanos que quieran venir, ingresen y participen y vean los productos, la comida, todo lo que se puede hacer y, por supuesto, difundir lo que es la feria gastronómica más grande de Sudamérica. Y creo que eso es muy importante que el propio Presidente esté resaltando con esta actividad. Sobre todo porque no podemos pensar en un plato, un delicioso potaje sin irnos a los orígenes que son el trabajo que realizan nuestros campesinos en el Ande. Sin duda, y uno lo que ve acá y lo que se va a ver en Mistura, está en la relación de una serie de productos que ya vienen envasados, procesados de alguna manera y que vienen directamente del campo. Entonces, creo que es importante porque se está dando valor agregado a nuestros productos, se está generando trabajo, se está generando además oportunidades de mejora de los productos peruanos.